Es una disputa entre la calle, que le responde a Guaidó mayoritariamente, y los cuarteles. Maduro ha visto resquebrajada la lealtad militar. El episodio clave que muestra esto es la liberación de Leopoldo López. La liberación de Leopoldo López ha significado para Maduro una cachetada. Ha sido pegar algo del riñón de él, porque Leopoldo López estaba vigilado por, ni más ni menos que el Sevin, y no por cualquiera, era un objetivo político estratégico. La liberación de Leopoldo López significa una defección importante en la cúpula del Sevin. Además, lo toma a Maduro de sorpresa y marca claramente, yo diría, un quiebre no suficiente para deprivarlo del apoyo político, que hoy es lo único que tiene, pero sí importante como para demostrar que algo está pasando ahí adentro, en esta lucha dramática que no tiene una resolución clara ni rápida. Porque aquí el gran temor, ¿saben cuál es? Es el de la guerra civil. La liberación de Leopoldo López La liberación de Leopoldo López La liberación de Leopoldo López